Buenas queridos amigos aquí de Tik Tok Nuevamente aquí tenemos un video más El cual vamos a enseñar como reparar una olla De las cuales sirven para freír, son freidoras Aquí tenemos esta y la vamos a proceder a destapar Ya que no prende, no funciona nada Entonces vamos a proceder a destaparla con mucho cuidado Como no la he destapado, lo primero que vamos a hacer es Medir la corriente que ingresa por los cables A ver si de pronto el cable no se ha partido internamente Pero vemos que funciona perfectamente Lo siguiente es buscar como vamos a destaparlo Ya que es primera vez que destapamos una freidora de esta clase Tenemos que buscarle, verificamos, estudiamos nuestro aparatico Y miramos a ver como es que lo vamos a destapar Ya saben los invito a que se suscriban al canal A que le den like, a que compartan A que sigan los videos que se suben cada día a Youtube Quiero mostrarles, a ver aquí Ya encontramos aquí la parte de atrás Vamos a destapar todo, vamos a desarmar todo Para poder llegar hasta el circuito electrónico Y así poder organizar esta olla Ya que esta olla es eléctrica y electrónica Tiene de las dos, eléctrica porque trae parrilla de las antiguas que calientan Y ahí la vemos, una parrilla ahí Y electrónica porque trae una tarjeta La cual controla, controla lo que es temperatura De esta olla Entonces trae un circuito electrónico Bueno, vamos a seguir aquí buscándole para destapar Ya saben que los invito a que se suscriban al canal Un saludo especial para los amigos de Sudamérica Los de Centroamérica, Norteamérica Para aquellos también de Europa Por allá en España, por allá por esos lugares Los cuales ven los videos Gracias a ellos uno se anima a seguir subiendo videos Un saludo también para los amigos de Venezuela Ecuador, Perú, Chile, México, Argentina, Panamá Un saludo para todos ellos Yo los continúo bendiciendo a ellos Porque gracias a los que ven los videos Me motivan a seguir adelante Y me gusta cuando ellos dicen Pude hacer lo mismo que usted hizo Y que el video les sirve Entonces por eso me animo Aquí estoy midiendo esta olla arrocera La cual tiene dos fusibles térmicos Entrando en fase como en neutra Y aquí midiendo encontramos uno de los fusibles Que no nos mide Entonces vamos a extraerlo Y medimos Y nos damos cuenta de que no funciona Entonces para resolverlo aquí Vamos a utilizar un pedacito de alambre El cual vamos a puentear Y nos va a servir Para poder hacer el puente de la corriente Y que la corriente continúe Esta olla tiene varios switches Y a través de esos switches Permite que la corriente pase o no pase Y para poder que pase la corriente Tenemos que ingresar La coquita que trae la olla freidora Que uno la ingresa Y ella activa los switches Aquí vemos que no funcionó Se hizo el puente Muy bien Y funcionó perfectamente Ustedes también pueden hacer lo mismo Puentear O pueden cambiar el fusible Porque pueden haber las críticas Pero no Sabemos de que el fusible Lógicamente es mejor cambiarlo por otro Pero al no tenerlo Estoy haciendo esto Otros dirán No, es que se va a dañar La cosa Eso no se daña Tiene que estar uno Muy de malas para dañarse Eso es una protección Que se trae ahí Pero a veces Esa protección se daña Hasta un por chispitas Que chispazos Que dan a veces A la hora de conectar Y ni siquiera Fue un daño grave Ni nada Entonces tocaría Por ese motivo Llevarla al taller A repararla Ya de esta manera Pues ella sigue funcionando Normalmente Ya tendría que prenderse Esa cosa Esa olla Pero no Bueno Aquí estamos ya atrapando Con mucho cuidado Vamos tapando Vamos poniendo cuidado De no Ir a dañar Las clavejitas Porque ellas entran a presión Y otras van atornilladitas Con mucho cuidado Aquí estamos ya Terminando Acomodando Porque es que hay que Acomodar bien la olla Después de que todo Este bien acomodado Seguimos con los tornillos Ya saben amigos Aquí Nos motiva Siempre Siempre A hacer estos videos Ya que son Son de mucha De mucha ayuda Para aquellos que están Empezando en la electrónica Y de esta manera Pueden aprender Aquí terminamos Y seguimos Vamos tapando Con mucho cuidado Ubicando Todo en su lugar Como estaba Lógicamente Ya esta freidora Creemos que ya está reparada Ahorita le haremos Unas pruebas Y verificaremos A ver si de verdad Ya nos funciona O no nos funciona Listo amigos Aquellos que quieran Seguir pues Aprendiendo Mucho más De estos videos Los invito A que ingresen A mi página Adomotronicas Ahí en youtube O en facebook Me pueden conseguir Aquí abajito Ahorita en un comentario Les dejaré El nombre De la página Para aquellos Que quieran ingresar Y aprender A reparar También la parte De quizás También lavadoras Digitales Televisores Amplificadores Baffles Ventiladores A embobinarlos Inclusivamente A sacarle los cálculos Todo esto Lo ven En mi página Ya aquí Quedó reparada ¿Qué pasa?